Nos encontramos en pleno desarrollo de nuestra IFLS, versión número 48, organizada por ASICAN. Quiero enviarles un saludo muy muy especial y un beso bien grande a todos los televidentes de la Valdi Red. Esta feria se volvió una plataforma para el desarrollo económico y comercial de nuestra región, pero también ampliación de todo el recurso económico para que nuestro sector pueda avanzar. Por eso, respaldando a nuestros empresarios. Desde ProColombia siempre vamos a seguir apoyándolos, llevándolos a cualquier parte del mundo con el país de la belleza. Contamos con 415 expositores, de los cuales 390 son nacionales de varias regiones muy importantes del país y también tenemos una delegación internacional muy importante. La industria del calzado, la marrinería, nos ayuda a generar empleo, nos ayuda a dinamizar las economías locales y todo nuestro apoyo del gobierno local. Si pudiéramos incluirlos a todos, podríamos lograr una pasarela de altura, porque algo que estoy segura es que tenemos talento, tenemos producto. Muchas gracias a todas las entidades que nos apoyaron en esta nueva versión del IFLS Maceicin. Gracias a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, gracias a la Asociación de Calzadistas de Sucre por nuevamente hacer presencia en nuestra feria. Y el llamado que le quiero hacer a todos es que nos motivemos a que saquemos nuestra industria y todo nuestro sector productivo, cuero, calzado y marroquinería, al reconocimiento que queremos que nos tenga. Entonces la motivación es a trabajar unidos. A CICAN, somos todos. Los invito a hacer un brindis por los 25 años de A CICAN. Quiero dar un agradecimiento a nuestros aliados estratégicos, Cámara de Comercio de Bogotá y Gobernación del Meta, por hacer esto posible y apoyar a los microempresarios. De verdad, el calzado colombiano tiene ya un buen diseño. Queremos darle el agradecimiento a la Alcaldía de Bucaramanga, a la Alcaldía de Florida Blanca y a la Cámara de Comercio de Santander. Desde A CICAN entendemos las dinámicas y estamos convencidos que la interacción latinoamericana es muy importante, así que estamos aquí en el stand de la Asociación de Cámaras de Calzado de América Latina, ACAL. La unión de Latinoamérica es muy importante para fortalecer la industria del calzado. Desde el calza fui agradecido por la invitación de ACICAN. Es muy importante poder aportar a nuestros países como segundo productor a nivel mundial también. Don Eleador, de ataque de corazón, lo felicito mucho por tener esta empresa como la tiene después de 50 años. ¿Cómo ha sido su experiencia? Muchas gracias. Extraordinariamente buena. Le felicito a todos los industriales del calzado de que verdaderamente sigan adelante, porque verdaderamente hay que trabajar con mucho esmero y mucho juicio. Y hoy quiero hacer un agradecimiento muy especial a todas las entidades que hacen posible esta feria como aliados estratégicos. Y es el caso de Colombia Productiva, de Impulsa, que a través de su programa el SASCA dieron incentivos para que pudieran empresas participar de nuestro evento y que pudieran mostrar lo mejor de sus productos. También un agradecimiento muy especial a la Policía Fiscal de la Aduanera y a Radar por ser sus aliados estratégicos para nuestra feria. Lo mejor de la feria en Bogotá es encontrar los zapatos del Bucaramanga ya con la estrella. Esto es sentido de pertenencia. ¿Cómo se ha sentido, don Jaime? Me siento muy feliz, muy agradecido con Dios por los resultados de esta feria tan maravillosa que hemos tenido. Bueno, y veo que tiene una fanaticada, lo quieren de verdad como presidente de ASICAM. ¿Y a qué se debe? Cuénteme el trabajo que hay detrás de Bambalinas. Muchos años trabajando, trabajando con el corazón, por lo nuestro. Y creo que cuando uno trabaja con el corazón se ven los resultados y se nota el apoyo y el cariño de la gente. Y eso es lo más valioso y lo más importante para uno como líder de una asociación y de un gremio. Bueno, aquí estamos dos santandereanos en Bogotá, en Corferias, en la Feria ASICAM, representándolos a todos ustedes para que también encuentren a través de las cámaras de Valdivisión y la Valdirred un espacio para contar las buenas historias. Así es, Valdivisión y Artesano, la llave perfecta de Santander, de Bucaramanga para el mundo. Estamos cerrando esta versión IFLS más AC número 48 y queremos dar unas palabras de agradecimiento a todos nuestros aliados estratégicos, empezando por nuestro equipo ASICAM, que son los que han hecho posible que esta versión se realice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!